Hola mis amores, buenos días. Pueden encender ya su cámara. Pueden encender su cámara. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, bien. Muy bien, entonces voy a pasar a asistencia así rápido. Diego, Diego no está, Angie, levanten la mano nada más. Angie, Cristi, Edgar, César, Edgar está presente, César, no está, Guadalupe. Muy bien, Luis Ángel, Ian, Ian, muy bien, gracias mi amor. Ian no está, Andrea, Camila, Camila, Milton, Milton. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a iniciar. Así que les pido, ¿quiénes tienen sueño? A ver. Nadie, ¿verdad? Tienen sueño todavía. Diego, 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 Diego. ¿Cómo? Dígame. Diego, Diego, ah, bueno, mi amor. Diego, muy bien. Entonces, chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de comunicación y lenguaje. Vamos a seguir aprendiendo, pero antes de iniciar con nuestra clase, vamos a hacer una oración. Estamos iniciando semana. Entonces, necesito que cierren sus ojitos. Que incline un poquito su cabeza. Que junte sus manitas y va a repetir después de mí. ¿Está bien? Recuerden que tienen que tener los ojos cerrados. Y van a repetir después de mí. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias. Gracias. Por una nueva semana más. Por una nueva semana más. Que nos han regalado. Que nos han regalado. Gracias. 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 Por la vida. Hola. Por la salud. Por la salud. Por la salud. Te pido. Que me puedas dar sabiduría. No puedes dar sabiduría. Inteligencia. Inteligencia. También te pido. También te pido. Que bendiga. Que bendiga. A mis papitos. A mis papitos. A mis papitos. En el nombre de Cristo. Jesús. Amén. En el nombre de Cristo. Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis amores. Entonces, recuerden que siempre le tenemos que dar gracias a Dios. Siempre vamos a hacer una oración así cortita. Porque como no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a iniciar. Entonces necesito de que abra su cuaderno amarillo. Recuerden que el cuaderno amarillo es de cuadrícula. Es de cuadros. No de líneas. El cuaderno amarillo es de cuadros grandes. Entonces ahí vamos a empezar a trabajar. Se recuerdan que también ahí ya trabajamos lo que es un dictado. Ese dictado todavía no se ha certificado. Entonces, mis amores. Vamos a iniciar trabajando. Hoy no vamos a trabajar el libro de comunicación y lenguaje. Hoy y mañana vamos a estar trabajando lo que es un repaso. De las letras que nosotros hemos aprendido anteriormente. Así que chicos, pongan mucha atención para que a ustedes se les pueda quedar. Si a ustedes se les dificulta alguna letra o no sabe el nombre, hoy lo vamos a aprender. Pero para eso usted tiene que prestar mucha atención. Se tiene que colocar el casco de la concentración. ¿Se recuerdan del canto que decía? Me pondré el casco de la concentración. Nada me distraerá. Muy atento estaré. Ya la profesora. ¿Qué decía? A ver, ¿se recuerdan? Concentrado escucharé. Muy bien, mis amores. Yo veo que como que tienen sueño. A ver, vamos a dar tres aplausos. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres, ya. Un aplauso. Dos aplausos. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Así que les pido de que saquen su lápiz. Su lápiz. Y vamos a iniciar trabajando. Bueno. Ustedes tienen que adivinar algunas letras. Entonces, se recuerdan de que hoy se van a ganar estrellas. Solo los niños de que me contesten bien. Los niños que no contesten bien o fallan, no se van a ganar estrellas. Hoy empezamos a acumular estrellitas y yo hoy voy a ir preguntando. ¿Está bien? Bueno. Ahora ustedes tienen que adivinar algunas letras que yo les voy a ir enseñando. Yo les voy a dar pistas. Entonces, por ejemplo, yo le voy a preguntar, a ver, Camila, ¿qué letra es esta? Entonces, yo le digo una pista y usted va a adivinar. Por eso quiero que estén muy atentos porque hoy se van a ganar estrellitas. Quiero contarles de que todos los niños de primero tienen dos estrellitas. Estrellitas, todos, todos tienen las dos estrellitas. Entonces, hoy se van a acumular otra estrellita. Así que les pido que estén muy atentos para que puedan contestar bien. Muy bien. Les voy a explicar cómo vamos a trabajar el cuaderno amarillo. En un cuadro vamos a trabajar las mayúsculas en el cuadro que está a la par. Por ejemplo, este es un ejemplo. Quiero que me presten atención para que no se puedan contestar. Por ejemplo, si yo les digo que escriban la S, ustedes lo van a trabajar en un cuadro. La S. Van a sacar también su crayón rojo. ¿Sacen su crayón rojo, por favor? Muy bien. Entonces, las mayúsculas lo van a realizar con crayón rojo. Y las minúsculas lo van a trabajar con lápiz. Y recuerden que las minúsculas son un poquito más pequeñas. Así lo van a trabajar. Muy bien. Dejan un cuadro. Esto no lo van a copiar. Solo quiero que me presten atención. Van a dejar un cuadro de espacio y luego lo vamos a hacer en letra cursiva. Así lo van a hacer. Vamos a ir trabajando lo que son letras. Las mayúsculas van a ocupar todo el cuadro. Y las minúsculas van a ser un poquito más. También quiero mencionarles de que hay letras altas, pero poco a poquito vamos a ir aprendiendo. Entonces, esto es un ejemplo que yo les di. Esto ustedes lo van a trabajar en su cuaderno, pero con las letras que yo les voy a ir mencionando. ¿Está bien? ¿Me entendieron? Cuando tengan alguna duda me dicen, chicos. ¿Está bien? Bueno, vamos a iniciar. Y ahorita ustedes van a adivinar, pero la que va a adivinar va a ser, vamos a ver, Andrea. Andrea es la que va a adivinar. Esta letra yo se la voy a dibujar en el aire. Andrea, esta letra yo se la voy a dibujar en el aire. Y usted me dice el nombre de esta letra. Tiene una línea vertical y una línea horizontal. Tiene una línea vertical y una línea horizontal. Se la voy a hacer un poquito más rápido. ¿Ya disminuó cuál es? También le voy a hacer la minúscula en el aire. Es una, un palito. ¿Qué le traes? Andrea, ¿me escucha? Andrea, creo que Andrea escucha. Voy a preguntar a Diego. Diego, le voy a dar una pista de la letra. La letra está formada por una línea vertical y una línea horizontal. ¿Cómo se llama esa letra? La. Y la minúscula solo es un palito. La. La. ¿Pero cómo se llama esa letra? A ver, Diego me puede comentar. La. La. Es la. ¿Pero cuál es el nombre? L. 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 Se llama L. Mi amor, esta letra se le tiene que quedar el nombre. ¿Está bien? Entonces, ahorita se ganó su primera estrella, Diego, porque sí adivinó cuál era la letra. Vamos a ver, Diego. Entonces acumuló una estrellita. Esta es la E, chicos. Hoy en comunicación y lenguaje no vamos a realizar planas, pero yo necesito que ustedes se aprendan las letras. El nombre de la letra. ¿Cómo se llama? Esta, su sonido es L. Pero esta es el nombre y se va a llamar L. Eso se lo tienen que memorizar. Diego, se tiene que aprender bien el nombre de esta letra. Esta se llama L. Al final yo le voy a preguntar a Diego. Y si Diego me contesta bien, le voy a poner su estrellita, pero si no me contesta bien, no, yo se la voy a poner. Entonces, ahorita yo ya tengo puesta su estrellita. Pero al final yo le pregunto, ¿cómo se llama esta letra? Y usted me tiene que decir el nombre. Y si no me responde el nombre, entonces yo le voy a anular la estrella. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir en el cuaderno amarillo la L mayúscula con color rojo. A ver, haciendo la mayúscula con color rojo. La L mayúscula con color rojo y a la par de la L mayúscula, la L minúscula. Recuerden que la L minúscula es una letra alta y esa va a ocupar nuestro cuadro completo. Fíjense cómo lo tengo aquí en el pizarro. Así lo tienen que hacer ustedes. Y se llama L. Se llama L. Recuerden que tienen que trabajar rápido y bonito. L mayúscula, L minúscula. Nos vamos a aprender el nombre. ¿Ya, mis amores? Esto es en el cuaderno amarillo. Lo tienen que hacer con letra bonita. No se vale hacer letra fea. Letra bonita. L mayúscula, L minúscula. Ahora, lo que hacemos es que dejamos un cuadrito de espacio y ahora lo vamos a hacer en letra cursiva. Aquí ya trabajamos la letra script. Ahora vamos a hacer la letra cursiva. Dejamos un cuadrito de espacio y vamos a hacer la L mayúscula en letra cursiva. A ver, ¿todos haciéndolo? Yo lo voy a hacer aquí y usted también lo dibuja en su cuaderno. Ahí está. ¿La pueden observar? Y también hacemos la L minúscula a la parte. Se llama L. 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 Aquí está la L. Vamos a dejar un cuadrito de espacio. Las mayúsculas lo vamos a hacer con león rojo y las minúsculas con X para los chicos que todavía no saben cómo realizarlo. Muy bien. Ahora le voy a preguntar a Santiago. Santiago. Y él me va a decir el nombre de la letra que nosotros escribimos en nuestro cuaderno amarillo. A ver, Santiago. L. Se llama L. Excelente, mi amor. ¿Y cuál es el sonido? I. Excelente. Recuerde que se lo tiene que memorizar. Bien. Entonces, esa letra se llama L. Excelente, mi amor. ¿Ya terminaron todos de realizar la L? A ver, puño. Sí, ya terminaron. Excelente. A ver, Diego. ¿Cómo se llama la letra? Diego. Encienda su micrófono, Diego. Y dígame cómo se llama. Muy bien. Entonces, recuerde que se llama L. Al final yo le voy a preguntar el nombre de la letra. Recuerde que al final le voy a preguntar. Muy bien. Ya terminamos de realizar la L. Ahora, dejamos un cuadrito de espacio y ahorita vamos a trabajar la otra letra que yo les voy a enseñar hoy. Bueno, esta ya la he aprendido anteriormente. Entonces, ahorita va a participar, va a participar, quiero ver, mi amor. Excelente. Vamos a ver. No, no miro, Ian. Acérquenlo otro poquito. No miro, mi amor. No, no miro. Es en la otra hoja. La otra hoja me tiene que mostrar porque la que me está mostrando no tiene nada. Vamos a ver. No, no mucho se mira, mi amor. Pero después se lo voy a calificar yo. Después se lo voy a calificar. Recuerden que tienen que dejar un cuadrito de espacio. Bueno. Señor. Se llama L. Se llama L. Recuérdenlo bien. Bueno. Ahora vamos a preguntarle a Angie. Angie. La letra que yo le voy a mostrar ahorita. Su sonido. O sea, usted me tiene que decir el nombre. Para ganarse ahorita su estrella, usted me tiene que decir el nombre de la letra. Yo solo le voy a decir el sonido de la letra. Solo Angie puede participar. Los más no pueden participar. A ver, Angie. El sonido de esta letra sale de la campana. Es... ¿Cuál es el nombre de esta letra? L. ¿No? No porque la L, fíjense cómo la voy a hacer. Es la L. Pero la que le estoy diciendo. Ustedes como que no están prestando atención. El sonido de esta letra sale de una campana y es... Otra oportunidad para Angie. N. Muy bien. Es la N. Y es la N de Nene. Excelente, mi amor. Fíjense cómo es la N. A ver, ¿todos viéndola? Muy bien. Ahora esta letra, N, la vamos a hacer en nuestro cuaderno amarillo. Entonces, dejamos un cuadrito de espacio. Ahorita voy, mi amor. Dejamos un cuadrito de espacio y aquí vamos a hacer la N. Yo se las voy a dibujar aquí. La N mayuda de color rojo. Ahí está. Y luego voy a hacer la N minuto. Ahora ustedes también lo tienen que realizar en el cuaderno. Recuerden que van a dejar un cuadrito de espacio. ¿Qué pasó, Andrea? Ah, me tengo una pregunta. Dígame, mi amor. Es que ya que agarramos el cuaderno amarillo, ahí se tiene que hacer la L. Sí, mi amor, ahí se tiene que hacer la L. O sea, lo que está aquí en el pizarro, usted lo tiene que... Por ejemplo, las mayúsculas, las letras que están de color rojo, usted lo tiene que hacer con crayón rojo. Y la L que está de color azul, usted con lápiz lo tiene que realizar. ¿Sí me entendió, André? Sí. Bueno. Muy bien, entonces estamos realizando la N de Nene. Su sonido de la N es... Muy bien. N mayúscula en letra script y N minúscula en letra script. Ahora lo vamos a trabajar en letra cursiva. La N con verde. ¿Cómo? La N con verde. N. La N lo va a hacer así como está aquí. Va a utilizar el crayón rojo. O sea, chicos, para la mayúscula van a utilizar el crayón rojo. Y para la minúscula, el lápiz van a utilizar ustedes. Sí, solo esos dos... Solo ese color rojo y el lápiz van a utilizar. Bueno. Ya es... La letra que está aquí se llama N. Ustedes solo van a realizar sonidos cuando yo les diga. Pero cuando yo no les diga nada, ustedes van a decir el nombre de la letra. El nombre de la letra. Entonces se llama N. Y ahora lo vamos a hacer en letra cursiva. Pero yo quiero que alguien me ayude. A ver, César. Dígueme... Dibújeme la N mayúscula en letra cursiva, en el aire. La mayúscula. Bueno, lleva un bastoncito. Muy bien. Y lleva una montañita, ¿verdad? Excelente. Entonces, con crayón rojo ustedes van a dibujar la N. Entonces yo la voy a hacer así. Muy bien. Muy bien. Entonces ustedes van a dibujar la N. Y recuerden que la N en mi múscula lleva dos montañas. Lleva dos montañas. Entonces la vamos a dibujar a la par. Recuerden que siempre le tienen que hacer la manita a la L. Porque aquí va a ir agarrada a las vocales. Entonces todos haciendo la N machúscula en letra cursiva y la N minúscula. Ya hicimos la L y la N. Así se llaman estas dos tetas. Recuerden que tienen que trabajar algo rápido y bien hecho. Si tienen alguna duda, me dicen mis amores. ¿Listos? Estamos trabajando la L, la N. Y ahora vamos a trabajar otra letra. ¿Ya? A ver, todos mostrándome puños y ya terminaron. Excelente, muy bien. Excelente, Ia. Así está bien, mi amor. Así está bien. Solo que aquí mire que voy a dejar solo un cuadro de espacio. Ia, bueno. Ahora van a adivinar otra letra. Y el niño que tenga, o el niño que sepa cuál es la letra, me lo dice rápido. Bueno. Esta, esta pregunta o esta letra que tienen que adivinar, cualquier niño puede participar. Esta letra está formada por un palito que tiene una panza. ¿Qué letra es? N. Ahí se dice. N. Muy bien, César. A ver, quiero escuchar a César. A ver, César, ¿cuál es? Ah, pero ¿cómo se llama la letra? La P, P, P. Excelente. Entonces ya acumulamos una estrella. Y fue César. Muy bien, César. Entonces, la P está formada por un palito y una panza, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes del monito? Que yo les dije que al monito, el monito tiene cola, ¿verdad? ¿Será que el monito tiene cola? Mueve la cabeza que tiene cola. Entonces vamos a aprender cuáles son las letras del monito. ¿Por qué la P es letra del monito? Porque tiene colita o tiene un palito. Entonces, aquí quiero presentarles yo a mi monito. Miren, mi monito tiene una colita. Entonces, la primera letra que le gusta al monito es la P. Su letra favorita del monito es la P. Y ahorita se las voy a dibujar yo aquí en el pizarrón. Chicos, recuerden el nombre de las letras porque luego vamos a realizar un examen. Entonces vamos a hacer la P mayúscula. Es un palito y una panza, ¿verdad? Y la P minúscula, ¿cómo es? La P minúscula, no sé si la van a poder observar aquí, pero la P minúscula va a utilizar dos cuadritos y luego le vamos a hacer su pancita. ¿Pueden observarlas ahí? ¿Miran ahí o no? No, no. Voy a borrar las letras que ya hicimos y las voy a colocar aquí arriba. Entonces se las voy a dibujar yo aquí. La P mayúscula, un palito y una panza. Muy bien. ¿Ya lo hicieron? Y la P minúscula, vean mejor chicos, vean de primero. La P minúscula va a ser una letra baja. ¿Qué quiere decir eso? Que su palito va a pasar al otro cuadrito. Luego le voy a hacer yo su pancita y así le tiene que quedar la P. Entonces todos haciendo la P machúscula, P minúscula en letra. ¿En qué tipo de letra es? Letra script, ¿verdad? Aquí está en el pizarrón la P. Muy bien. Ahora dejamos un cuadrito de espacio y vamos a dibujar letra incursiva. Y recuerden que se hace un bastoncito y luego la panza. ¿Verdad que así se hace? Está bien fácil. A ver, estamos haciendo la P minúscula, perdón, P mayúscula en letra inclusiva. ¿Ya mis amores rindos? Excelente, César. Ahora vamos a hacer la minúscula. Y la minúscula es como que estuviéramos haciendo el número uno, ¿verdad? ¿De eso? Y la minúscula en letra cursiva es una letra baja también. ¿Por qué es baja? Porque va a ocupar otro cuadrito. Entonces yo lo voy a hacer aquí. Es como uno, bajamos, subimos, y luego le hacemos su pancita y luego su manita. Aquí está en el pizarrón, chicos. Pueden copiar. Recuerden que tienen que trabajar bonito y rápido porque no tenemos mucho tiempo. ¿Ya lo hicieron? ¿Puño para los chicos que ya terminaron? ¡Mami! ¡Mami! Muy bien. Entonces ya... ¿Qué pasó? ¡Yo! Levanten la mano el niño... Ah, a ver, Andrea, ¿qué pasó? Ah, también se tiene que hacer los de encarta. Sí, también se tiene que trabajar la letra cursiva. Esta letra también se tiene que trabajar. Ahora se la uso. Muy bien. Ahora vamos a trabajar otra letra. Y esta letra, su sonido es... A ver, aquí el niño que quiera participar lo hace, pero lo tiene que hacer rápido. Yo voy a ver quién es el niño que me dice el nombre de esta letra. Su sonido es... Excelente, mis amores. Se llama S. Y la que dijo de primero el nombre fue Cristi. Yo aquí estoy observando quién es el que dice primero. Dice, ganó la otra estrella. Y se llama S. Chicos, la S sí está bien fácil. ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos a dibujar la S mayúscula y la S minúscula. A ver, todos dibujando la S. La S. S mayúscula y S minúscula. Y luego lo vamos a hacer en letra cursiva, que es que nos cuesta un poquito, ¿verdad? Recuerden que lo tienen que hacer rápido. Rápido y bien hecho, ¿verdad? Vamos a ver ahora por qué. Si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno. La S, ahora lo vamos a trabajar en letra cursiva. La S mayúscula está un poquito complicada. Pero yo la voy a hacer aquí y usted va a observar cómo la realizo yo, ¿sí? Bueno. De primero, la hacemos una línea inclinada. Todos viendo, viendo chicos a la pizarra. Porque si no, no se les va a quedar. De primero hago una línea inclinada. Luego hago como un lacito. Luego hago otra línea inclinada. Hago aquí como una bolita. Le hago como un colochito. Y ya lo hice. ¿Se dieron cuenta? Ahora la minúscula. La minúscula. Quiero enseñarles. La minúscula es una línea inclinada. Una línea vertical. Metemos un poquito aquí. Y sacamos. Y ya hicimos la S minúscula en letra cursiva. Bueno. Todos copiando eso en su cuaderno. Se llama S. Se llama S. Acuérdenlo siempre. Y su sonido es S. Ahorita les vamos a decir a las letras el nombre. Ya no vamos a decirle ahorita sonido. Solo nombre. Esta letra se llama S. Y es la S de sopa. Es la S de sopa. ¿Ya mis amores lindos? Bueno. Ahora le voy a hacer la pregunta. Ah. Vamos a ver. A Diego. Si Diego no me contesta. Le voy a anular su estrella. Nadie los puede dar. Entonces le voy a preguntar a Diego. Diego. Dígame el nombre de esta letra. Diego. El nombre de la letra. Nadie lo puede ayudar. La L. L. Excelente. Entonces Diego sí se ganó su estrellita. Porque dijo bien la letra. Entonces esa se llama L. ¿Ya terminaron mis amores lindos? Sí. Ahora. ¿Quiero ver? Excelente. Sí mi amor. Sí está bien. Sí está bien. Recuerden que tienen que practicar varias veces. Si no les sale la P, usted lo borra y lo vuelve a hacer. ¿Quiero ver? Muy bien César. Bueno. Ahora vamos a hacer otra letra. Bueno. Aquí el niño. Por eso pongan atención. Esta letra. Vamos a ver. Voy a dar una pista. Esta letra está formada por dos líneas verticales y dos líneas inclinadas. ¿Qué letra es? Tiene una línea vertical, una línea inclinada. M. Muy bien. Muy bien. César. Excelente. Es la M. Entonces César se ganó otra estrella. Entonces esta, la M mayúscula, ustedes se pueden dar cuenta que está formada por una línea vertical. Dos líneas verticales y dos líneas inclinadas. Esta es la M y esta es la que vamos a dibujar en el cuaderno. Entonces después de la letra S vamos a dibujar la M. Voy a borrar eso. Entonces vamos a hacer la M de mamá. Entonces la vamos a dibujar. Aquí yo se las enseñé de dos formas. Usted puede utilizar la que se le haga más fácil. Entonces aquí dice la M mayúscula y la M minúscula lleva un palito y dos montañas, ¿verdad? ¿Con color rojo? Esto lo van a dibujar en su cuaderno. Sí. La M mayúscula con color rojo, sí. Y la M minúscula con lápiz. Muy bien, ahora lo vamos a trabajar en letra cursiva. Dejamos un espacio y vamos a trabajar la letra cursiva. Y es un bastoncito y son dos montañas, ¿verdad? ¿Así es o no es así? A ver, mueven la cabeza si así es. ¿Es así? No es así. A ver, ¿cómo es? A ver, dibujenlo ustedes en el aire. Muy bien. A ver, Cristi. Muy bien, entonces sí es la M. La M en letra cursiva sí se hace. Tiene un bastoncito y tiene dos montañas. Ahora la minúscula. A ver, Cristi. La minúscula, ¿cómo se hace en letra cursiva? ¿Cuántas montañas lleva en letra cursiva? Uno, dos y tres. Lleva tres, ¿verdad? Entonces, hacemos la M minúscula con tres montañas. Uno, dos y tres. Haciéndolo, por favor. Todos trabajando la M. Recuerden que ahí está en el pizarrón. Esa es la M. Muy bien, mis amores. Ya terminé. ¿Ya terminaron? Excelente. A ver, vamos a preguntarle a Milton. Cuénteme cuántas letras hemos aprendido. Cuénteme cuántas letras hemos aprendido. Solo en letra escrita. Mis, no mido la letra cursiva. Uno, dos. Mira ahí. Ahí la mira. Dos, cinco. Cinco. ¿Cuántas letras hemos aprendido? Cinco. Cinco. Hemos aprendido cinco letras. Aparte las vocales. Sí, bueno. Las letras también las podemos llamar consonantes. Entonces, todos vamos a ir leyendo las letras que empezaron a escribir. Vamos a ir, lo vamos a ir leyendo. Entonces, ¿cuál fue la primera letra que ustedes escribieron? A ver, ¿cómo se llama la primera letra? L. L. A ver, todos diciendo L. Se llama L. ¿La segunda? ¿La segunda? L. Hola. L. 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 ¿La tercera? L. ¿La tercera? L. ¿La cuarta? ¿Esta? S. Y la más se llama L. ¿Qué es lo que se llama L? Muy bien. Entonces, se llama L. Va, vamos a hacer silencio. Vamos a hacer silencio para que me puedan entender. Bueno, ¿cuál va a ser la tarea que usted va a realizar? Chicos, presten mucha atención. Yo ahorita les estoy enseñando cuál va a ser la tarea. La tarea es que usted va a estudiar las cinco letras. Va, va a estudiar. ¿Cómo lo va a estudiar? Va a decir el nombre de la letra, cómo se llama la letra y el sonido. Recuerden que yo enseñé el nombre y el sonido. Ustedes van a ir viendo su cuaderno y van a ir señalando la letra que yo voy a ir pronunciando. ¿Está bien? Todos con su dedito índice y van a ir señalando la letra que yo voy diciendo. Bueno, señálenme dónde está la L. ¿La L? Señálenme la L. ¿Ya señalaron la L? Excelente. Y el sonido de la L es L. 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 Y es la L de lunas. Es la L de lunas. Se llama L. ¿Sí, mi amor? Así está bien. Ahora me van a señalar, sí, mi amor, me van a señalar dónde está la N. La N de nene. ¿Dónde está la N de nene? Señálenmelo, por favor. Ustedes lo están trabajando. La N de nene. Muy bien. Y la N es la que yo tengo aquí. Y esa es la N de nene. Y su sonido es... Ahora van a señalar dónde está la P de papá. P de papá. P de papá. A ver, todos señalando la P de papá. Muy bien. Y su sonido es... Excelente. Ahora vamos a señalar la S de sopa. La S de sopa. Señálenla, por favor. Muy bien. Muy bien. La S. Y su sonido es como el canto en fin, ¿verdad? Es... Y la última es la M de mamá. ¿Todos señalando la M de mamá? ¿Y cuál es su sonido? ¿Cómo hacía la vaquita? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, la tarea que ustedes tienen que realizar es que se van a aprender, se van a memorizar el nombre de la letra y su sonido. ¿Sí? Eso es lo que vamos a revisar. Tenía otras actividades que tenía que trabajar con ustedes, pero ya el tiempo ya se nos está terminando y no nos va a dar tiempo de realizar todo lo que tenía programado para el día de hoy. Ahora, vamos a cerrar nuestro cuaderno y recuerden que eso es lo que tienen que estudiar. A ver, levanten su mano derecha. Yo les dije que se tenían que colocar, ¿qué? ¿Qué en la mano? Un listón rojo. A ver, ¿quiénes tienen su listón rojo? ¿Y su listón rojo? Excelente, Elpita. Excelente. ¿Quién más tiene su listón rojo? Muy bien, Cristi. Excelente. ¿Quién más tiene su listón rojo? Sí, yo no tenía Pita, me puso una liga. Ah, bueno, está bien. Entonces, la liga. Entonces, este listón rojo es nuestra mano derecha. Todavía no se van a quitar ustedes el listón, ¿sí? Porque nos vamos a aprender cuál es nuestra mano derecha. Esta es nuestra mano derecha. Entonces, el día, o sea, miércoles, cuando ustedes se conecten a la videoconferencia, ustedes me tienen que saludar y me tienen que decir, hola, señor. Y me tienen que mostrar su listón rojo. ¿Está bien? Entonces, no se pueden quitar el listón rojo porque estamos aprendiendo cuál es la mano derecha. En la otra videoconferencia, cuando usted se conecte, me tiene que saludar. ¿Y cómo me tiene que decir? Hola, señor. Y me tiene que hacer así con su mano derecha. Y me tiene que mostrar su listón de color. ¿Cuál es esto? El color rojo. Excelente, mis amores. Bueno, entonces vamos a pasar a otro área. Y vamos a trabajar lo que es medio social y natural. Esto ya lo trabajamos la semana pasada, pero es un recoratorio. Estamos hablando de los animales. Y los animales según lo comen. Aprendimos de los animales carnívoros. Carnívoros. Y dijimos que los animales carnívoros se alimentan de carne. Ellos se tienen que comer otros animales. Entonces, los animales carnívoros se alimentan de carne. Por ejemplo, está el león. Está el tigre. Que ellos son animales carnívoros. Muy bien. También quiero enseñarles. Bueno, aquí va a aparecer un lobo este. A ver, ¿parece un lobo o no parece un lobo? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, entonces aquí yo les traigo un lobo. Y los lobos también son animales carnívoros. Porque comen carne. También podemos observar un pingüino. ¿Ven a observar el pingüino? Y el pingüino también se alimenta de carne. Se alimenta de peces. Se alimenta de otros animales. Entonces son animales carnívoros. También les voy a mostrar los animales herbívoros. Los animales herbívoros se alimentan de planta. Por ejemplo, ¿qué observan aquí? ¿Qué es esto? ¿No sabéis qué es esto? ¿Una oveja? ¿Una vaca? ¿Una vaca? ¿Una vaca? ¿Una vaca? Una vaca. Muy bien. Excelente. Es una vaca. Como es un osito, yo lo tengo de color rosado. Entonces quiero decirles de que los animales herbívoros se alimentan de planta. De pasto, de hojitas de colvén, de otras plantas. El burro también es un animal herbívoro. Y también traigo aquí lo que es un caballo. Un caballo también es un animal herbívoro. ¿Por qué? Porque se alimenta de plantas. Esto es lo que comen ellos. Solo se alimentan de pasto, de plantas, de vegetales. Estos animales se llaman herbívoros. ¿Cómo se llaman? Herbívoros. Y lo que comen ellos. Herbívoros. Hierbas. Hierbas. Muy bien. Ahora vamos a aprender también los animales. Esto ya lo hablamos, pero es un recordatorio porque ustedes van a realizar un trabajo. También vamos a hablar de los animales omnívoros. Y cuando hablamos de animales omnívoros, quiere decir de que ellos se alimentan de carne y también se alimentan de vegetales, de hierbas. También se alimentan ellos. Y en este caso solo traje dos animalitos. Que es el oso, que es un animal omnívoro porque él se alimenta de carne, pero también se alimenta de hierbas. Y también traigo aquí a un monito. ¿Pueden observar el monito? El monito también es un animal omnívoro porque se alimenta de hierbas y también se alimenta de carne. Entonces, chicos, quiero que tengan bien presente eso. Que los animales, según lo que comen, son animales carnívoros que se alimentan de carne, animales herbívoros que se alimentan de hierbas, y animales omnívoros quiere decir que se van a alimentar de carne y también de hierbas. Muy bien, chicos, ¿se les quedó? ¿Cuáles son los animales carnívoros? Los que comen, ¿qué? Carne y los animales herbívoros. A ver, César. Los que comen, ¿qué? Los animales herbívoros. Muy bien. ¿Y los animales omnívoros? Son los que comen carne y también comen hierbas. O sea, se alimentan de dos cosas, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces la clase ha terminado. Bueno, recuerden que tienen que estudiar el nombre de la letra. Se les tiene que quedar y pónganse, chicos, a leer bastante. ¿Está bien? Entonces, recuerden que se tienen que poner el listón. Cuando hagamos la otra videoconferencia, me tienen que saludar con su mano derecha. Nos vemos en la siguiente clase, chicos, que decítenlos y a estudiar bastante. ¡No! ¡No, señor! ¡Adiós, mis amores! ¡Adiós! ¡Adiós, Cris, Cris, mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, señor! ¡Adiós!